Misiles siguen impactando en la franja de Gaza. Conforme se suman los ataques, la ciudad se encuentra en tinieblas. En las últimas horas, el ejército israelí ha bombardeado 200 objetivos y ha desplegado más de 300.000 soldados en la frontera. A ello se han sumado cientos de reservistas. Pese a los esfuerzos de Israel de contrarrestar los ataques del grupo terrorista Hamas, los misiles siguen cayendo en el país. Así fue la reacción del ministro de Relaciones Exteriores británico James Cleverley luego que las sirenas antiaéreas empezaran a alertar sobre un ataque. En horas de la noche, otra arremetida sorprendió a Israel. No obstante, el sistema de defensa aérea conocido como cúpula de hierro interceptó los cohetes en el cielo de la ciudad de Ashkelon. Por otro lado, medios de televisión palestinos informaron que terroristas del grupo Hamas liberaron a una mujer de Israel y a dos de sus hijos luego de mantenerlos como rehenes. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas en todos los frentes. Hemos pasado a la ofensiva. Cualquier miembro de Hamas es hombre muerto. Por si fuera poco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó sobre la formación de un gobierno de emergencia para hacer frente a la guerra con las milicias de Gaza. Además, el gobierno de los Estados Unidos anunció el envío de un segundo portaaviones al mar Mediterráneo para apoyar a Tel Aviv. Hasta el momento, la cifra de fallecidos en Israel supera los 1.200 y los heridos alcanzan los 3.000. Del otro lado, Gaza cuenta con más de 1.000 muertos y alrededor de 5.000 personas.